cuando dicen que los perezosos son inofensivos. El animal es peligroso. Allí se puede volver y a salir. Si ven la pancha que tiene. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso está desentiendo! Porque creen que le van a acertar. La pregunta mía es donde ese animal se caiga, se ahoga, ¿sí o no? No, no se ahoga. ¡Ellos nada! ¡Eso es grandote! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Yo estoy viendo yo. Yo estoy capaz de comer allá. Yo estoy capaz de coger. No es que lo bueno es que crean. Tienes caverna. Sí, hombre. Están más grandes para ellos. Tienen más donde pasarse. ¿Pueden comer ahí? ¡Eso es grandote! ¡Eso es grandote! ¡Eso es grandote! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Cuenta la historia. ¡Ay, gracias! ¡Un pego! ¡Un pego! ¡Ahora está a salvo mi amigo El Perezoso! ¡Gracias!